Hola amigos, soy Toño Rodríguez, portero de Chivas y les voy a decir quién es quién en mi equipo. Mejor apodo, mejor apodo. Carlos Salcido, Espinosa Paz. Está igualito. El más fresa, el más fresa. ¿Dónde está? Aquí mero. JJ Macías. ¿Qué pasó, rey? Está la papa aquí adentro, el king, the king. El que más baila, el que más baila, está aquí, el chapo. Podrá bailar, oye, bonito, feo, como sea, pero es el más centrón, entonces para mí el chapo es el que más baila. El que más arranca suspiros. Aquí está el Toño, no, no te creas, no. No, pues yo creo que sería Pizarro. Y el más enojón, el más enojón. Y ese aquí está, y me va a doler mucho, es mi hermano, Cota. Yo creo que sí es el más, pero él lo sabe, que se lo digo con todo cariño. Mi ejemplo a seguir, mi ejemplo a seguir, mi ejemplo a seguir. Aquí está. Yo creo que serían dos, y es el conejito y sería el abuelo, porque ellos pueden estar adentro, pueden estar fuera del campo, ellos siguen trabajando de la misma manera, hacen el mismo grupo, y eso para mí vale más que el que hace cinco goles en un juego, ¿no? Porque al final de cuentas uno es lo que buscas y lo que ves a esa persona. El líder, el líder, el líder. Acá, tengo estos dos. Estos. Salcido, por toda su gran trayectoria. Y Yair, porque se nota desde que está en el campo, cómo él manda, cómo él dirige. El más distraído, el más distraído. Este otra vez, Pizarro. Yo creo que es Pizarro y creo que no soy el único que lo ha dicho. Sí, se le van las cabras. El más feo. No, me la pones bien difícil. Tengo como una lista de 15, 18. Híjole, es que no, ni eso. No, yo voy a tener que decir, este, igual el Edson, yo creo. El más bromista. El más bromista, el más bromista, este y este. El Chapo y el Addis, porque echan los dos muy buen ambiente y se agarran a uno, se agarran al otro y no los detienes. Este. Michael, cuate, pues juega bien, ¿no? Tiene suerte de repente, pero, pero sí le mueve el control. Mira, te voy a decir el que mejor la sabe utilizar y el que más le halla los trucos, que es este, el Cone. Porque el Cone, desde que inventaron Repost, él ya lo sabía utilizar, él es el primero en el Twitter, en el Instagram y saber cómo hacer la historia. No, entonces, para mí el Cone. Híjole, no, 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 yo creo que es este, Marín, porque le mete sabroso con todo y, pero hay una lista de varios, pero bueno, Marín, porque es el primero que tengo aquí en la mente. Para mí es Osvaldo, Alaniz, porque llega como un licenciado siempre, ¿no? Yo siempre le pregunto que si vende seguros o que si le puedo mandar mis contratos, o sea, que me lo revise porque sí, siempre viene con clase. Más vanidoso, fácil y sencilla, ¿no? Pero este, Alan. Y Alan lo conozco desde que estamos en la sub-20 y siempre es lo mismo, ¿no? El flequito tiene que estar acá y un centímetro para abajo, no, se lo tiene que acomodar para arriba. Es Alan. ¡Gracias! ¡Gracias!